Muchas gracias, señor presidente. Señor Tarno, le he visto un poco suave hoy en la comparecencia. Yo creo que la ha cogido con el paso cambiado. Pensaba que iba a ser el último, iba a ser el defensor del Gobierno y el azote de la oposición, pero bueno, no se preocupe que yo no lo voy a devolver con la misma moneda. Muchas gracias, señor Conde, por su comparecencia nuevamente. Es un gusto tenerla aquí para que nos informe sobre todos los datos, en este caso de presupuesto. Y eso está bien, sobre todo para ir normalizando y que transparencia y Ministerio de Defensa no sea incompatible. Es decir, que al final esa falta de transparencia y esa opacidad que siempre y que sigue existiendo en el Ministerio de Defensa intentar desterrarla, intentar que no sea lo habitual. Y, además, mire, la anterior vez que compareció usted fue excesivamente extenso. Y el ser muy extenso no siempre es sinónimo de ser claro. A mí hay muchas cosas que no me he quedado en claro. Y, además, si se viene a decir lo que ya se conoce tampoco es de mucha utilidad. Lo que esperamos es que se informe de lo que no conocemos y de la información que se demanda para hacer nuestro trabajo de control al Gobierno, no como es lógico. Mire, yo le voy a hacer nueve preguntas, si usted me las puede responder. Bueno, y una cosa también sobre transparencia. Yo creo que sería importante que cuando usted comparezca y vaya a ofrecer toda esa información que trajo el otro día, porque la mandase con antelación, porque yo creo que eso facilitaría mucho también el trabajo nuestro de intentar después también preguntarle, repreguntarle y tener esa información también nosotros, una información que dispone el Ministerio de Defensa y que muchas veces no la tenemos nosotros. Yo, de hecho, alguna de las preguntas que le voy a hacer aquí ya se la he hecho por escrito, alguna de ellas en febrero, en enero, no me la han contestado. Allí incluso presentamos una proposición no de ley para el tema de la transparencia, no fue aprobada gracias al tripartito. Y, por eso, esa información que le demandamos es importante que siempre que pueda, pues, que anticipe la información. No le hablo de su comparecencia, sino de los datos que sí posee el Ministerio de Defensa, que es importante, ¿no? Le voy a hacer una serie de preguntas y usted me responde las que pueda ahora y las que no, pues, le agradecería que nos la mandara, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacerle es la siguiente. ¿Cuándo se va a facilitar el calendario de pagos de los PEA para que la ciudadanía sepa con claridad lo que falta por pagar tras la renegociación que hizo su predecesor? ¿Nos lo puede remitir por escrito para garantizar la labor de fiscalización de los presupuestos de este año y de los siguientes? Segunda pregunta. ¿Hay algún PEA nuevo o prefinanciado para este 2017 incluido en este proyecto de ley? Tercera pregunta. Como no fue claro al respecto en su comparecencia en marzo, le pregunto si el Ministerio de Defensa o nuestro Tesoro Público va a tener que asumir algún tipo de interés por el aplazamiento de los pagos de 2016. En caso afirmativo, ¿en cuánto se cuantifican esos intereses por el retraso? Y en caso negativo, ¿hay algún acuerdo implícito que nosotros no conozcamos? Sexta pregunta. ¿Qué porcentaje del préstamo realizado por el Ministerio de Industria para financiar los PEA se ha devuelto ya por parte del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el proyecto de presupuestos que nos hace llegar? Séptima pregunta. ¿A cuánto asciende la partida dedicada en 2017 al mantenimiento de los equipamientos y armamentos adquiridos mediante PEA? ¿Lo considera suficiente? Asimismo, ¿cuánto va a suponer en el presupuesto de este año la inversión en infraestructuras por esos nuevos equipamientos y armas? ¿Cuál es su valoración al respecto? Y la nueve y la última. ¿Por qué se siguen computando en otros ministerios, como el de Economía o Industria, partidas que deberían incluirse en la sección 14? Son todas preguntas fáciles. Estoy seguro que puede responderlas sobre todo por transparencia, por opacidad y por permitir, por hacer un trabajo acorde y que los ciudadanos tengan una mejor información de los presupuestos, que a nosotros no nos termina de gustar, porque son un presupuesto que no solucionan ni muchas de las cuestiones sociolaborales de los trabajadores de las Fuerzas Armadas. No hay una subida salarial para los sueldos de los trabajadores, ni subvenciones para las asociaciones, por ponerle algunos ejemplos, ni la partida de adecentamiento y de arreglar muchos cuarteles es muy insuficiente, entre otras muchas cuestiones. Nada más. Muchas gracias.